¿Sabes que si tienes un accidente en el metro de la Ciudad de México, hay un seguro que te protege? Sí, la compra del boleto y el estar en sus instalaciones ya es suficiente para que te proteja. Es válida solo si el daño es consecuencia en la falla del sistema operativo o también de sus instalaciones. Cubre la atención de primeros auxilios, hospitalizaciones, traslados, cirugías, medicinas y lesiones. Y también incluye indemnización total o parcial. El seguro no cubre daños por autolesiones, suicidio o cualquier otra cosa que no tenga que ver con fallas en el servicio. Ejemplo, ¿fuiste un afectado de la línea 3? Depende de la gravedad. Antes que nada, debes esperar la ayuda del servicio médico y de las autoridades. Ya en las instalaciones médicas, trabajadores sociales de la Ciudad de México te harán llenar un registro. Del no poder hacerlo, tendrá que hacerlo un familiar. A partir de ese momento, cualquier daño, lesión, cirugía o indemnización corre por cuenta del seguro. Importante, asegúrate de recibir una valoración médica antes del alta, ya que una vez que firmes el pase de salida, el seguro finaliza.